Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alpana Cultura Live del día de hoy. Mi nombre es Sara González y el día de hoy tenemos de invitado a José Rovira con el que vamos a hablar de la fotografía. Y en unos minutos nos vamos a estar conectando con José y vamos a poder conocer de cuál ha sido su experiencia en la fotografía, también de algunas anécdotas, vamos a conocer también de algunos tips que nos puede dar para poder que la fotografía como que fluya. Y si tienen alguna consulta, pues el momento es ya para conectarse y para poder hacerlas y nosotros poder entonces contestarla a lo largo de este chat. Vamos a esperar aquí unos minutos a que se conecte José y podamos entonces conversar con él. Si tienen algún lugar donde hayan podido tomar una super foto o si tienen alguna recomendación de algún lugar, pues este es el momento para que nos escriban aquí y nos digan qué lugares les parece súper lindo para poder hacer. A mí me encanta en lo personal el Causeway, me parece que es un lugar que tiene como, sabes, mucho paisaje y también puedes tomar áreas verdes, puedes tomar entonces también mirando hacia el mar, así que me parece un excelente lugar. Doy clases, saludos, saludos a Doy clases, que nos está aquí escribiendo. Sinister, aquí ya viene el señor... Great image. Vamos a ver. Ahí está conectando. Ahora sí. ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ara! ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal todas las personas que están mirando? J.M. Ortega, yo creo que ese es mi primo. ¡Ay, está prisa! Hay que tener apoyo de la familia siempre. Eso, así mismo, ahora la gente se va a ir conectando, porque como que ahí teníamos un, una cosa técnica que, que no se conectaba. ¡Hoy estás tomando fotos! Correcto, sí, hoy estaba con, déjame ponerme acá, mira que tengo una noticia. Acá vemos, a ver lo que está pasando. ¡Uy! ¿Canta tecnología? ¿Canta tecnología? Toca, toca. Y, y toca apagar el internet, porque estamos en cuarentena y eso es todo lo que hay por internet. Sí, hoy estaba, hoy estaba trabajando con, con unos chicos que se unieron con, con la, diría yo, comunidad hindú. Estábamos en el templo hindú, el que está por tumba muerto. Ajá. Y, ey, qué pana que son los hindúes, son brutales ahora. La verdad me cayeron demasiado bien. Nunca había ido al templo hindú y, y en verdad como que, qué brutal conocerlos. Estuvimos ahí haciendo una, eh, estaban preparando unas comidas, más de 500 comidas para las personas que no tienen hogar en la ciudad. Y, eh, haciendo unas foticos ahí. Tenían unos, realmente no, no conozco mucho sobre, sobre lo que es la cultura hindú. Yo mentiría y no me atrevo a mentir en redes sociales porque, porque no. Y, entonces, ahí tenía algo, estaban haciendo algún tipo de actividad de, de, de su religión y, en verdad como que súper cool. Pero, súper buena onda, súper buena gente, me los trippie demasiado hoy. Y luego, pues, a repartir parte de, de las comidas. Ah, qué pretty. No, 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 bien pretty. O sea, que, que todavía esté la, la gente súper activa con eso de estar, de estar contribuyendo con, con las causas y con las personas que ahorita mismo están pasando un trabajo bastante difícil. Sí, en verdad chévere, en verdad cool. Creo que, que había mucha gente que tenía como ganas de hacer algo. De repente lo había hecho hasta cierto punto y la situación fue el detonante para, para cuerear, para hacer lo que, lo que realmente había que hacer. O sea, a desarrollar ese tipo de proyectos, pues. Y, y en, durante esta cuarentena he participado en varios, he participado en este y dos más. Cuatro, tres más, tres más. Y chévere, en verdad, pretty, pues. Obviamente con el cuidado y la seguridad y todo. Jorli, saludos. Luli, saludos. A ver cuánto tengo aquí. Renan, saludos. Aquí está. Warren, saludos. A todos los que, los que conozco. Ojo. Ah, ah. A todos los demás. Ah, Raúl. Raúl, saludos también. Estoy choteando y dije a los que, a los contactos que voy haciendo. A ver. No, vi que se me está, se me está quedando, se me está quedando Raúl por fuera. Sí, sí, ahí lo vi, ahí sí lo vi. Entonces. Bien. José, vamos a entrar en materia, viste. Oye, Raúl, usted estaba saludando y tú te estabas chiqueando. Raúl te estabas chiqueando. Raúl. Bien. Vamos a empezar por, ¿cuándo tú empiezas en la fotografía? ¿Cuándo, cuándo fue? Así dije tú y que esto es lo mío, esto es lo mío. Chuso. Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Rovira. Pues me dedico a hacer fotos. No sé si decirme fotógrafo porque no estudié fotografía, pero me dedico a hacer fotos. Es lo que me gusta y es con lo que te cuentas principalmente. Es importante. Principalmente. Sí, porque al final justo hay que comer y pues trabajarte lo que a ti le gusta. Y en estos ámbitos. Bien, yo empecé, empecé, creo que el primer contacto que yo tuve con las fotografías fue en el 2004, cuando tomé mi primer curso de fotografía, que fue con, recuerdo, con el profesor Miguel Lombardo. Era fotografía análoga, cámara de rollo y revelado en cuarto oscuro, así como lo vemos en las películas de este tipo. En el 2004 tenía 14 años, estaba en escuela. Honestamente no continué así de lleno, pues tenía mi cámara de rollo, pero ya fuera de un curso era un poquito más complicado. Que, ¡epa! Soy de chorrera. Charrera. Ah, chela. Sí, soy de chorrera. Totalmente. Ya con eso tiene como 200 puntos. Man, ey, me golpeó porque no lo dije. Yo jodo mucho con decir eso y que ahí estoy de chorrera, pero no lo dije. Bien, entonces, estando en escuela no podría decir que me dediqué full a la fotografía hasta ya entrado en la universidad, como a los 9 años, que compré la primera cámara. O sea, siempre me gustó lo que era fotografía, lo que era video, lo que iba por ese lado, pues, lo que tenía que ver con visual. Ah. Y fue hasta eso, como hasta los 19 años, no sé ni en qué año sería eso. 2018, 2008, 2009, por ahí. Que, pues, que tuve la primera cámara, tenía como enfocado a trabajar en video, pero como que la parte de fotografía retomó y dijo, y que chacholo, no, 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 tú eres de acá, tú eres de la foto. Aún así, la parte de video, sigo teniendo conexión y vínculo con eso, experiencia en eso, pero me gusta más concentrarme bastante en lo que es fotografía como tal. ¿Ya? ¿Algún estilo así como que te llame más la atención o que de repente has como incursionado más? Mira que, Chuzo, que en verdad sí he hecho de todo un poco, pero al final del camino llegué al punto en el que pensé, dije, man, en verdad no quiero estilos y no voy a pensar en estilos. Voy a pensar en hacer una buena foto y voy a pensar en que la foto esté cool. Porque, mira que, hace un tiempo tenía un pana que es profesor de Ganesa, bueno, ahorita, ahora mismo soy profesor de Ganesa, pero hace varios años no lo era, y esa persona, él me invitaba, él me invitaba a hablar y me decía como que, mira, habla del estilo fotografía y conciertos, porque, o sea, tú sabes, he trabajado con el Manamayas Festival hace mucho tiempo, también he trabajado con la musición y he trabajado con conciertos de ese tipo. Trabajé en eventos deportivos y era como que, hey, habla de fotografía y de deporte, habla de fotografía y de conciertos. Y sí, o sea, hice, en estilo he hecho de todo un poco, pero, Chuzo, me caí. Pero, ahora mismo, la verdad es que no te podría definir un estilo que yo desarrolle y lo puse como en unas preguntas que me hicieron en una página hace unos meses, y que, mira, o sea, realmente no sé cuál sería mi estilo y, honestamente, no es una duda que quiera, que quiera resolver. O sea, tú vas como experimentando de lo que te, de las oportunidades que te van saliendo, tú vas y que, bueno, esta sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, yo me tripeo más hacer la foto que pensar qué estilo de foto estoy haciendo o qué estilo de foto voy a hacer. Ok. O sea, pienso más por ese lado. Ojo, ese es mi punto, ese es mi, o sea, en base a lo que he estado haciendo, experimentado y me funciona. No quiere decir que, o sea, no te voy a decir que, hey, deja de pensar en eso o hazlo de esta forma. A mí me funciona porque, Chuzo, por ejemplo, bueno, el Instagram, que es como la plataforma que más se usa para mostrar trabajo hoy en día, o sea, de repente verás mucho blanco y negro, o hay mucha calle, hay mucho viaje, pero, honestamente, salgo a hacer fotos. Algo que me, como que me ubicó más en ese tipo de panorama fue hace un año, hace un poco más de un año, estaba en la conferencia de un fotógrafo, muy, muy bueno, se llama Esdra Suárez, y él decía, o sea, si tú estás en la calle, si tú estás en Panamá y haces una foto de la calle, es decir, es fotografía. Pero si esa misma foto la hace en alemán, es fotografía de viaje. Y entonces, fue como que, te entiendo, te entiendo. Es fotografía, la fotografía va a ser buena. Y el fotógrafo puede aportarle a la imagen, pero ponerte a pensar si es esto o si es de lo otro, por lo menos para mí, no es una duda que realmente me interese. Sino lo importante es como hacer una buena foto. Sí, una buena foto, una foto que diga algo, una foto que dé una sensación, que dé un mensaje, que visualmente sea buena. Si me voy un poquito más allá, que técnicamente sea correcta, sea buena. Pero así como que yo soy fotógrafo de calle, no me considero fotógrafo de calle. Que me considere fotógrafo de deporte, no me considero fotógrafo de deporte. Ni siquiera fotógrafo como tal. Hago fotos, hago fotos. Y así mismo me pasa en la parte de trabajo. Es como que, man, queremos esto, o está cool lo que haces, queremos algo así. Y es como que, bueno, yo voy a llegar, y lo que esté ocurriendo, lo que esté pasando, es lo que se va a documentar, es lo que se va a guardar desde el punto de vista que yo tengo de la situación, de lo que esté pasando. Chicos, hay 14 personas conectadas. Pueden preguntar lo que quieran y comentar. Eso a mí me gusta, que pregunten mucho. Yo era de las personas que en la escuela les da pena. Me gusta que pregunten porque así me dan de qué hablar. Bien, bueno, sí. Ahí está saludando a Rona Dorada. Lorena, hello. Hola. Hola, Rona. Lorena. Bien. Pero mira, y de los viajes que has hecho, de los países que has visitado, ¿cuál fue el que más te ha gustado, de repente, personal, así como de viaje, de trip, de personal, y de repente alguna buena foto, ¿en qué país tú consideras que tomaste un fotón? ¿Cuál fue el que más te ha gustado? Wow. En lo personal, en lo... Sí, él te pregunta. Es que sí, es que la parte de un lugar, un buen lugar para hacer una buena foto, es que un buen lugar para hacer una buena foto puede ser, puede ser cualquiera. Yo creo que los fotógrafos que estén conectados ahorita están clarísimos de eso. Rona, una buena foto puede salir en cualquier lugar. Si tengo que responderte... A tu gusto, o sea, de los que has conocido, de los que has visitado. A mi gusto, la ciudad de Nueva York es un lugar con tanta energía vibrante que es un lugar como brutal para hacer fotos. A mí me parece. Ok. Raúl, ¿cuál es el reto más foco que has tenido como fotógrafo? Te soy honesto, cotizar. Cotizar es el reto más foco. ¿Por qué? O sea, porque le puedes... O sea, tú puedes tener el... Ahí está el precio, sí. Pero es como que, Chuzo, y si no la pruebas, Chuzo, es plata que no tengo, es plata que no me gano. Cotizar. Si te soy súper honesto. De otra forma, de responderte... Nada, porque la segunda... Porque la otra respuesta iría como por la misma vuelta. Es vivir de la fotografía. No voy a decir que es... Viste, ahí Renan se ríe. Cotizar. Cotizar, clarito. Cotizar es una cosa y cobrar es otra cosa foco. Es otra. Pero yo creo que eso es para todos los que son como emprendedores o que tienes que hacerlo tú, todas las partes del círculo del business. Esa parte también es como un poquito como que, ay, pero si ya tú sabes, ¿por qué tengo que yo estar llamándote? Sí, y mira que yo he tenido como... Ahorita, en verdad, como que aprendí a las malas. Que de hecho, yo cuando doy mis clases en Anexa, yo les voy a contar mis cadáveres para que ustedes no las hagan o para que no les pase. Pero, o sea, por ejemplo, dije al inicio, bueno, ponía un precio muy bajo, me contrataba. Al segundo, dije, en la siguiente etapa, es como que, man, yo sé que las fotos no valen lo que estoy cobrando, voy a cobrar más. ¿Qué pasa? No te apruebas que has comido tu cable. Al siguiente, dije, chabueva, un poquito. Entonces, son como varias etapas, pero siempre cotizar es como, man, es jugarte una suerte, es jugarte una ruleta, porque puedes tener un trabajo muy bueno, pero vas a depender de que... Exacto. Mira, hey, mira, mira, un comentario súper bueno, voy para allá, voy para allá. Al final es que, man, o sea, yo tengo que pagar cuentas con eso. O sea, tengo que comer. Ey, hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso ya estamos tocando un tema, y es que, aparte de la fotografía, que a mí me gusta, estamos hablando de cosas, de elaborar. Pero, el comentario... ¡Ingrid! La rana dorada está totalmente en lo correcto. Sí, esa es Lorena. Que entonces, que entonces ya eso va, como te digo, he pasado varias etapas en ese proceso de cómo hago para vivir de la fotografía, cómo hago para seguir en eso. Y sí, totalmente. Fren, el que ve precio, no está viendo calidad. Y el que ve calidad, yo lo va a pagar lo que tiene que pagar. Entonces, justamente al comentario que rana orada a Tours, dice, al final, pues, se pudo llegar a ese punto, pero fue un proceso. Fue un proceso de... Y esa etapa que tú pasaste, de que primero cobras muy barato, después te sentías que estabas cobrando muy caro, pero después ajustaste, no sé qué. O sea, es un proceso que hay que pasar sí o sí. O sea, tú no... Tú como que uno tiene que ir viendo y probando. O sea, eso me encantó, pero creo que aplica para todas las áreas que uno se dedica para vender su producto personalmente. Correcto. Así mismo. Y, Chaco, cuando te toca vivir de eso, es como que... Ey, bueno, hay que trabajar. Y hay que pagar las cuentas. O sea, el carro se tiene que pagar de una forma. Mira que una vez fui a una conferencia en la que habló Tito Herrera y el más de salida y que, ey, la entrada, el intro fue, dije, ey, hacer fotos es fácil. Pagar las cuentas con las fotos es lo difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, en verdad fue que... O sea, es como lo más directo y resumido de lo que sería la parte laboral. Ojo, ya estamos hablando de la parte laboral, no estamos en la parte artística. Es un poquito complicado. Desde mi punto de vista, podría ser quizás lo más complicado en la parte de cosas. Que te aprueben que podamos seguir viviendo esto. Porque a la final, si no puedo vivir de esto, que por suerte lo he podido hacer, con mucho trabajo se ha logrado. ¿Qué haces? ¿Vamos a seguir un trabajo? Pero bueno, oye... ¿Y este es un manso de trabajo? Ajá. ¿Qué más? Ah, mira, donde respondí lo del país. Ajá. Nueva York. ¿Cómo es Nueva York? Sí, Nueva York es una buena ciudad. Me parece que tiene una energía brutal. La gente no le interesa si cargas una cámara encima, si les tomas fotos. Es como un buen spot para llegar, para conocer estilos. O sea, formas... Hay demasiada diversidad. Entonces, como trítipos. Ajá. ¿Y...? Ajá. En... En país. Es que una vuelta me hicieron esas mismas preguntas. Es que, ¿cuál es el país? Yo dije, bueno, de país te puedo decir una cosa, pero de lo más top para mí es una ciudad, que sería Nueva York. De país... En lo personal, personal... La Italia es muy brutal. Ay, coprita. Me imagino. Y no... Y por supuesto... Por supuesto, Panamá. Por favor. Aquí. Sí, por eso. Por eso te decía. En realidad, si tenemos que hablar de... Dice que, ah, un buen lugar para hacer fotos en verdad puede ser cualquiera. Si te tengo que responder la pregunta de otro país, de viaje, te digo Italia. Ajá. Porque al final, la buena foto la puedes hacer en cualquier lado, en cualquier sitio. La Central, a mí la Central me parece un lugar buenísimo, que es una locura. O sea, si yo viviese en otro país, me gustaría estar en La Central haciendo fotos. Dice Nayuar que Cunayala, claro. Cunayala es bellísimo. Ah, Cunayala es brutal. Tengo, mira tú, Cartil. 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 Sí. La casa, la casa de él, ese es un pana. Ah, yo dije Cartil. Yo me quedé, yo me quedé en la casa de la abuela de él. Brutal. Sí, más asamblaje es brutalísimo, es una locura. Ahora, si tengo que irme, dije a lo que de repente a mí me gusta, o a lo que a mí me gusta fotografiar, no estoy hablando del estilo que me gusta hacer, lo que me gusta fotografiar, creo que me gusta un poquito más ciudad y tipo Cunayala, pero con un poco de contacto con las personas. Veo que eso es lo que más me gusta. De hecho, con Renan lo he hablado para ir a... Pero me gusta más lo que es como que el conectar con... o el parquear con la gente. parquear con... Y por ejemplo, Rovira, si tú llegas a... si tú llegas a donde alguien y la persona, tú sabes, como que se... le cuesta que le tomen fotos y que no, yo no soy fotogénico, yo no sé qué, y te... ¿Cómo haces para decirle a la persona y que oye, por favor, necesito... te necesito para la foto? Le pones carita, ¿cómo haces? Depende, o sea, si estamos y que... O sea, me estás... O sea, ¿en qué situación? Y que estoy en la calle y veo a una persona y digo, ¡eh, qué pretty! Claro, si no, si ya él va a una asociación de fotografía, ya él sabe a lo que va, pero si estás haciendo fotos en la calle y tú dices, dices, porfa, mira para allá, quédate ahí donde estabas, ¿cómo haces para que no se cohiban? O sea, si es en la calle y en verdad eso ya es mucha respuesta de la persona porque puede ocurrir que te respondan bien como que te respondan mal. La parte de respeto es súper importante, creo que ahí es donde realmente un fotógrafo, o sea, alguien que esté fotografiando en la calle, se puede ganar una buena foto, o sea, para hacer una buena, o sea, para hacer ese tipo de fotos, en verdad la persona tiene que estar abierta a mostrarte quién es o debe estar sin, sin, sin como, sin un escudo de que, mami, estoy escondiendo aquí. un buen tip, yo te diría hablar con la persona o de repente si le hiciste una foto sin que se diese cuenta, mostrarla y decirle, hey, mira esta foto, qué cool te ves, me parece genial lo que estás haciendo, o sea, no llegar y es que, ponte ahí, sino como que, ¿qué estás haciendo? ah, qué cool, y, ¿cómo te llamas? ¿y cómo se llama el perro que está ahí? ah, qué bonito ese perro, o sea, es una, es una forma de tener, man, de ser humano, o sea, es de, de, de la parte humana que tenemos y así mismo, pues, tenemos que tratar a los demás, o sea, porque tengamos la cámara no es de que, ah, quiero la foto y patante, la tiro en la cara y listo, sino que, hey, hay una parte humana que hay que realmente trabajar, hay que conocer a quienes estemos eh, fotografiando. Aquí dice Warrell, la central es un bazar fotográfico, la diversidad de personas eh, realizando actividades cotidianas. Es que, círculo electoral que, ah, ponte ahí, dice. Ya, no, eso, eso, no, de repente no va a funcionar tan bien. Sí, Warrell, y Warrell es un fotógrafo brutal, Warrell, saludos, tú eres bien de calle, eso es, eso es súper cool. Eh, y sí, la central de aquí, de Panamá, es eso, es diversa, es diversa, es como, ya, es de, es de, de colores, de texturas, de formas, hay de todo, es súper diversa, es, es, es súper cool. Yo me fui, cuando empezó la cuarentena, me fui a dar una vuelta por ahí, estaba vacía, y es que la central, para mí, habla por sí sola, la central de Panamá, habla, habla por sí sola, empatía, intervía emocional, correcto, eso mismo, o sea, hay que, hay que, hay que ser humano al fotografiar personas que estén en la calle, no, exacto, no es como que, simplemente quiero la foto, conoce, qué hace, y de repente, al, al uno, conversar con la persona, hasta te puede lograr, puedes lograr más cosas, puedes lograr, puedes, mira que, eh, una vez, hablando con Carlos Abrazal, otro fotógrafo, muy bueno, Ah, Carlos, Carlos, sí, Carlos, 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 me dice que, que, como que, cha, agarrar un, un, un lente, de zoom, y fotografiar a una persona que está lejos, es una cosa, pero, la idea, es poder tener una foto, o sea, la idea es poder estar cerca de la persona con una cámara, y que la persona no se sienta, no se sienta incómoda, cuando tú lo hagas eso, la persona, se está abriendo totalmente, a que, a que tú retrate lo que es su realidad, cuando lo haces desde lejos, se ve bien, ojo, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy criticando nada con eso, porque de hecho, yo lo he hecho desde lejos, es cool, pero estás, como, mirando a la distancia, a esa persona, lo que hace, la actividad, y todo, pero cuando, realmente te logras, y te acercas, hablas con la persona, comentas un poquito, de repente hasta te, te puede, te puede dar un poco más, de lo que, de lo que habías visto, desde la distancia, y puedes lograr cosas, un poco más interesantes, un poco más de detalles, también, así que, si es totalmente eso, es una empatía, yo pienso que es en la parte humana, de conocer, de fotografiar, y, y hablando un poco de esto, ajá, tienes un proyecto, que se llama, Red Walk, ¿por qué no nos cuentas, un poquito de, de, de esto, del Red Walk, qué, cómo hace, obviamente, ahorita está en pausa, por el tema de, de la cuarentena, pero cuando lo retome, pues, ¿de qué va? Porque no podemos, el Red Walk, ¿ah? Exacto. Porque no, porque no podemos tener aglomeraciones, y porque no podemos salir a la calle, principalmente. Bien, esto es, eh, una caminata fotográfica, mmm, de a dónde salió, mira, a eso yo le llamo, pues, proyectos porque sí, y ya. Ajá, ajá, es hermoso poder capter la naturaleza de la persona, dice J2 más 3. Totalmente, totalmente, claro, que la persona no se siente incómoda, el poder, el poder, el poder de uno mismo, como profesional, o sea, como alguien que quiere lograr algo, no lo hace forzosamente, sino que, realmente, lo consigue, y la persona, te da mucho más de lo que uno, como te digo, a distancia podría lograr. Bien, lo que es el Red Walk, es un, es una caminata fotográfica, o, pero le puse red, por, es una caminata fotográfica, es un proyecto, pues, porque, porque sí, porque, pues, porque me pareció que sería chévere, eh, alguien ya se da Red Walk, y dice que el final está muy bueno. Por supuesto, siempre, siempre eso, ey, las pintas es, va socializada. Entonces, eh, nos reunimos en un, en un punto, caminamos de un punto A a un punto B, o sea, por, 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 la primera vez lo hicimos en el centro de Chorrera, la segunda vez fue en la feria de la Chorrera, eh, de dónde nació, bueno, las caminatas, los, los fotowalks se realizan aquí en Panamá, la ruta del metro realiza un montón, en Chorrera ya se han hecho, eh, o sea, en verdad es algo bastante común, yo me fui un día a, a Chorrera, me acuerdo que fue una tarde así súper loca, pero Chorrera, caminé, y yo como que, ey, en verdad, guacho, tiene un poco de gente, a ver qué pasa, eh, mi novia hizo un flyer, subí el flyer, la gente se inscribió, nos reunimos, y caminamos, eh, o sea, les pude mostrar lo que es, lo que es mi ciudad, que la gente conociera, es que en verdad también el centro de Chorrera es bien interesante, o sea, fotográficamente, es bien interesante, eh, y ya, de eso se trató el Red Walk, eh, luego la segunda edición fue en, en la Feria de la Chorrera, que, disque, Fren, hay de todo ahí adentro en la Feria de la Chorrera, lo cual lo hace muchísimo más interesante, y bueno, a lo mismo, hacer un flyer, que la gente llegue, nos reunimos, hacemos un recorrido, y chévere, hay empresas que, que me apoyaron, que me dieron como, como cositas para la gente, eh, un pana que se llama Toby Mandala, que él hace, va para allá, va para allá a Brian, eh, que él hace videos, me apoyó haciendo los, los videos de las, de las dos ediciones, y, y es eso, en verdad son como que, listo, este mes, estamos cool, ¿qué vamos a hacer? no vamos a hacer nada, bueno, hagamos alguito, pues, eh, vamos a reunirnos con unos amigos, con unas personas que dan fotos, o cualquier persona, que bueno, eso sí se me olvidó mencionarlo, en verdad cualquier persona, puede llegar, eh, yo choteo, eh, fotógrafos también, profesionales, que está, la primera fue, Carlos Agrasal, fue Eduard Serra, Renan Harrington, para eso mismo, para estar ahí, como que, cualquier tips, que las personas tengan, o por ejemplo, esa pregunta, que me hiciste un rato, y que man, como, como sería, para llegar a hacerle una foto, en la calle, pues lo puedes hacer, ya en campo, en el, en el sitio, y un fotógrafo, que ya lo ha hecho, te lo va a decir, de que mira, háblele un poco, haz esto, o haz lo otro, digo, cada quien también tendrá su técnica, que alguno mira, o yo hago otra cosa, pero esa es la idea, es como compartir, o sea, es compartir, y ya, pase un buen rato, a salir, a hacer fotos a la calle, pero no solo, acompañado con otras personas, con la misma vibra, eh, compartir comentarios, compartir experiencias, y al final, damos manos con las pintas, y pues. Y al final, para rehidratarse, tú sabes que, la caminata, calor, y entonces se rehidratan, con su cervecilla. Aquí Brian, decía, saludos Rovira, ¿qué tal tu experiencia, con Ayuda Social Panamá, hablando de la fotografía directa, de una realidad específica, como esta? Ayuda Social, bueno, Ayuda Social, es un movimiento, que existía, hace bastante tiempo, bueno, te digo, pues el, 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 la información, yo no estaba en, en ese movimiento, cuando inició, yo empecé hace, como dos meses y medio, tres meses, cuando ya estábamos en, en cuarentena, como al primer mes, mes y medio, que, pues estaba la cuarentena, súper cerrada, eh, había un anuncio, eh, se necesitan fotógrafos, y la verdad es que me parecía, interesante, el poder documentar, eh, esa otra realidad, eh, me parece, Lorena, saludos, ¿cómo estás? Me pareció súper interesante, eh, la oportunidad de poder retratar, esa, esa otra realidad, creo que, que, esa fue una oportunidad, realmente, y, pues hemos estado ahí, apoyando el, el, el proyecto, el movimiento, desde hace ya casi, creo que ya llevo tres meses ahí, y es eso, realmente, o sea, conocer realidades, un poco, más complejas, de lo que realmente, nosotros podemos ver, porque, eh, que de hecho, ya he tenido trabajo, más o menos, que van por esa línea, pues, de situaciones complicadas, de personas que no tienen casa, personas que viven en situaciones, en que sus casas realmente, pues, están en situaciones bastante precarias, complicadas, personas que no tienen que comer, y, o sea, chévere, el poder aportar, que yo creo que es lo, lo, lo realmente importante, es que, eh, las fotos ya no solamente, por hacerlas, ya la, la, la fotografía, o las fotos ya no son, pues, para ganar plata, sino, pues, para aportar un poco, y después, pues, cómo se hace, cómo se aporta con una, con fotos, pues, pues, mostrando una realidad, para poder, eh, recaudar más, para poder organizar mejores cosas, para poder apoyar, de esa forma. Y también que la gente con eso ve, la labor que se hace, o sea, que, que es real, que la gente está haciendo las comidas, que la gente está entregando las donaciones, o sea, como, casi que una, una prueba visible, de, del trabajo que se está haciendo, ¿no? Sí, correcto, igual, o sea, sí, de la, de la parte de documentos, pues, va a quedar documentado, pero, bueno, ahí, hay formas de, o sea, es como otra, es la forma de conectar con otras realidades, o como es, no, porque en verdad, la realidad es una sola, o sea, otras situaciones, dentro de la misma realidad que, que, que vivimos todos. ¿Has pensado en hacer una exposición post pandemia? Guau, yo creo que yo nunca he tenido exposición yo solo, la verdad, creo que si expuesto, tengo un rato que no expongo, la verdad, yo tengo un proyectito que se llama una exposición fotográfica, que no es mía, las exposiciones, las fotos que se exponen no son mías, sino son de los estudiantes de mi clase de Ganexa, la primera vez que se hizo fue el año pasado en diciembre, y la verdad es que sí pienso hacerlo en este año, o bueno, creo que ya va a ser como el otro, pero una exposición mía, cuando se pueda, una exposición mía, creo que si la pregunta va al contenido que tengo, o sea, con las imágenes que tengo de pandemia, no, la verdad es que no lo he pensado, o sea, es que en verdad, yo he visto, creo que hay demasiado, realmente, hay demasiado que contar que yo no, yo no podría contar, o sea, hay muchas cosas, yo vi fotos desde antes de que yo pudiese salir, desde antes de que tuviese pues la oportunidad de salir, ¿ya? ¿me prendió la luz? Dije que sí. Pero no sé, la verdad es que al momento no lo he pensado, al momento no lo he pensado, no creo, por ahora. Ok. Bien, y una pregunta, ¿tú eres de impresión digital, perdón, o sea, de digital, o más de impresión? ¿Cuál de las dos que tú dices, o cada una tiene su magia para su momento? ¿Qué prefieres? Pero, pero. O sea, cuando tú tienes una foto, ¿tú prefieres tenerlas todas así impresas, o tú eres más bien de, vamos a dejarlas todas en digital? Mira que en verdad no he impreso en muchas fotos mías. Tengo fotos, tengo, tengo, sí tengo fotos de, de personas que, o sea, dije otros fotógrafos que me han regalado, o sea, para mí es eso, para mí, ajá, no tengo, no tengo, no tengo fotos, las fotos que tengo mías, mías, o sea, que yo tomé, y que son impresas, son disques de artistas, o deportistas, que tengo, que las he impreso, y de hecho, ellos, voy, los busco, y me las firman, y hasta las tengo disques, esas son las que tengo como enmarcadas. Pero, no acostumbro, realmente no acostumbro, a imprimir así que, que mi foto. Ah, ok. Pero sí, pero todas son regalos de, de otros fotógrafos, de otras personas muy cercanas, que, que, a veces intercambiamos fotos, igual, las imprimiré, las intercambiamos, o me las regalan, y chévere, o sea, para mí, yo valoro un montón, el arte que a mí me regalan, a mí me gusta, a mí, la verdad es que me gusta más tener las fotos que me regalan, que imprimir mías. Ahora mismo. Así que, ahora mismo. Y si, sí, digo, en algún momento, dime. Dime, dime, no, no, dime, dime. Si en algún momento. Que en algún momento, pues tendré algunas imágenes, y diré, las veré, y diré, sabes qué, la quiero tener aquí, aquí me gustaría tener. Ajá. Pero son, por el momento, pues las que tengo son del caso este que te digo, de artistas, deportistas, etcétera. Y las que tengo así, como bonitas, son casi siempre, son regalos de otros fotógrafos, de otros artistas, de hecho, no solamente fotografía, también hay de dibujos, de pinturas, que me regalan, y son los que yo valoro bastante. Ajá. Y hay alguna foto que tú consideres que, o sea, ¿cuál ha sido la foto que tú digas, Dike Chuzo, esta es una de mis mejores fotos, o la mejor foto que yo he tomado? Puede ser porque tiene algún valor sentimental, porque fue un momento que, de repente, no te la esperabas, que tú digas, Dike, este fue un fotón que salió, y yo no me lo esperaba. Guau. O sea, sí me han pasado, dije, ah, salió un fotón. O sea, sí han salido fotos que me gustan. O sea, Dike Chuzo, es que yo con las fotos mías, soy como demasiado, demasiado crítico. Me molestan, a veces. La verdad es que. Y tú me dices que es brutal, y tú dices, no, ahí le falta. Exacto, alguna, alguna vaina la encuentro. O no, mira que me pasa, me pasa que, a veces son dos que, se ve en la cámara y que, ah, está brutal, y después la veo, ah, no me gusta. O a veces es que, ah, no me gusta, y cuando la veo acá y que, ah, qué brutal. Pero, no realmente. Si tengo que ser súper honesto, no realmente, no hay, no hay una así que me parezca, eh, extremadamente, o algo que me parezca que chuzo, es la mejor, es la mejor que hay. Creo que tengo un grupo de imágenes que son, si me la tengo que jugar por un grupo de fotos, o si tengo que mostrar de repente un grupo de fotos para un portafolio o algo así, es este grupo. Pero, dice que esta es la que es, no, la verdad es que no, no, no me gusta, no me gusta. Cambio, cambio la opinión, cambio la opinión de la foto. Sentimentalmente, creo que iría con algunas fotos que le he hecho a mi mamá en viajes, me conectan porque mi mamá es una persona que, ya que le gusta viajar, pero no es que ha viajado toda la vida, sino que, de cierto punto empezó a viajar bastante, o sea, como que ciertos sueños que tiene, de quiero conocer este lugar, y este tipo de cosas, el poder acompañarla, el poder fotografiar una sonrisa en el sitio que, que quiso conocer toda su vida. Si nos vamos a ese lado sentimental, podrían ser, no tengo una, pero si hay como, me iría como por esas fotos. Ajá, por las. Esas son fotos que realmente como que, como que me, me, me llegan, pues me llenan realmente. Si es, dije, las fotos por la calle, o de proyectos, chuzo, ahí sí soy un poquito más crítico, ahí sí la cosa como que, como que no hay. ¡No! Exacto. Ay, Dios. Y de las fotos que son como súper famosas, ¿hay alguna que tú hubieras dicho de que, oh, esa foto me hubiera gustado tomarla a mí? Una foto que así, que sean de esas que han sido internacionales, ¿alguna foto que tú hubieras querido, querido tomar tú, o tenido la oportunidad de haberla hecha tú? Sí, creo que sí hay. Uf, ahorita no me acuerdo, la verdad es que voy a pasar, voy a pasar la pregunta, pero sí hay. Ajá. Pero son fotos de momentos principalmente, no estéticas. ¿Algún momento histórico? Ajá. Exacto, apuntaría más a ese lado, más que a la parte estética. Ajá. Creo que hay momentos de la historia que me da como que, qué brutal hubiese sido estar ahí para hacer esa foto, que mira que es parte con lo que está pasando ahorita mismo. O sea, es una pandemia en 100 años, o sea, Fren, este es el momento de tener las fotos de la historia. O sea, las fotos que en 100 años, dizque, dizque, ¿cómo fue que pasó eso? Vamos a buscar fotos. Esto fue lo que pasó. O sea, ahorita se está contando esa, esa, esa parte de, de la, de la historia. Así que. Exacto. Chuso, mira que en verdad, seguramente tengo una, pero ahorita mismo como que, es como cuando te preguntan, dizque, cuéntame algo de ti, y te quedas, y te quedas y que, me saliste, me saliste con esta pregunta, pero sí, sí sé que hay, sé que las he visto, y he pensado como que, qué maldito ese man. Es que me gusta la foto, pero a él lo odio. Es que tú, estaba ahí, qué brutal, y ni siquiera dique, o sea, ni siquiera dique, más la foto podría hasta tener como, quizás cosas técnicas, que si te pones a verlas, son como que, ah, esto, que lo otro, pero es que es como ese momento más, es que era un momento en, en 100 millones, pues ahí está la foto. Eso es como, para mí pesó un poquito más, más el momento que, que, que la estética, a ver. Dice, dice, abuelo, cuéntanos, ¿qué hacían en la cuarentena en que tomaba fotos? Ah, ok. Chuzo, esa pregunta es sensible, la voy a pasar. No sé, no sé, porque no sé, no sé cómo se manejará eso, así que, ahí sí que no te puedo decir, absolutamente, nada, no tengo, no tengo respuesta. Pregunta, Pregunta Alejandra, la foto de paisaje en animales o amaneceres, ¿cuál ha sido la más difícil? Estoy pensando, porque no tengo muchas, de ninguna, de, 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 de esas opciones, de esas tres opciones, tengo muy pocas. yo creo que animales. Pero sí que, estoy pensando. Creo que animales, y te digo porque, porque realmente no, de, de esas, o sea, de esas tres cosas a fotografiar, situaciones a fotografiar, realmente no tengo muchas, sí tengo, no muchas, eh, animales. Ya, me estoy moviendo. Sí, no, como que se congeló, como que se congeló un momentillo ahí. Ok, pero se escuchó. Los animales, hasta animales llegamos. Ah, ok, que, que realmente no tengo muchas fotos, de, de esas, de esas, de esas tres situaciones que me dices, pensaría yo que animales, eh, sería, lo más difícil. Claro, porque tienes que como que esperarlo, ahí, pendiente. Para mí, es por el, el darle el sentido, porque no solamente, es el animal, pues. Ajá. Sí, el animal puede, el animal puede estar corriendo, y lo difícil puede ser, congelarlo cuando se congela, pero, ¿por qué está corriendo? O sea, si no me cuenta, el por qué está corriendo, y qué es lo que está haciendo, no dice mucho. Entonces, yo pensaría que, que, que más que nada eso. Exacto. Contra el sentido, a, a lo que esté pasando con ese animal. Bien. José, no sé si tienes algún, como, comentario, alguna cosa, para decirle, a la gente que está, en, en, en esto de la fotografía, para, ya como, cierre así como, de que, de que, algún concepto, o algo, que ellos, sabes, le presten especial atención, al momento de, de tomar una foto. Eh, aguanten, aguanten, la verdad, quien, quien viva de esto, o sea, no es que yo sea, que, ah, que, pues que yo lo sé todo, pero, vivir la fotografía puede ser un poquito complicado, hay muchísima competencia, pero, es echarle ganas, hay que echarle ganas, y aguantar, de repente puede venir a un mal momento, pero, pero cool. Si realmente es lo que, a uno le gusta, no hay nada más bonito, que vivir de lo que a uno le gusta, tripeárselo, por completo, a mí me ha pasado, me ha pasado en el Panamá, que es festival, por ejemplo, que estoy en la tarima, arriba, atrás de los artistas, más importantes de la noche, y me quedo pensando, ey, qué brutal que estoy aquí, y eso es haciendo fotos, así que, o sea, es una, la fotografía es como, es bien cool, pero hay que, para, de forma de vida, hay que tenerle, hay que tenerle su, su tipo de paciencia. Otra cosita, que yo pienso, eh, nunca abandonen, su estilo propio, vayan a, vayan a, a ustedes mismos, eh, por ejemplo, lo que es, fotografías, con, con fines comerciales, tienen un tipo estética, pero nunca abandonen, lo que realmente les gusta hacer, como que, no saco mi cámara, si no me pagan, o no saco mi cámara, si no es un proyecto grande, sino que, o sea, intenten siempre, mantén, o sea, ser fieles a ustedes mismos, a los que les gusta hacer, a los que les gusta fotografiar, a, a los que han venido practicando, eh, intenten nuevas cosas, vean referencias, y bueno, básicamente, eso, saludos, eso, ay, y Pano, ¿qué hay? ajá, y Alexis Pineda, también te manda ahí, saludos, bien, y ya para cerrar, una experiencia que tú hayas tenido, así, una anécdota que nos tengas, en una foto, que te pasó algo, algo ahí, alguna experiencia, no sé, chévere, difícil, o seria, no sé, la que tengas aquí, a mano, a mano, una experiencia, bien, de una foto, no, de un proyecto, ok, ok, del proyecto, de trabajar, en una campaña presidencial, o sea, este proyecto, profesionalmente, formó, o sea, y te enseña un montón, o sea, a mí, me enseñó, un montón, o sea, el nivel de responsabilidad, que había que tener, para estar en el proyecto, yo no lo tenía, cuando entré, ajá, pero, el proyecto, te exigía tanto, que era, es que, hey, yo lo tengo que ponerse los pantalones, y, y hacer las cosas bien, y yo pensaría, que ese, no, no, no la foto, sino el proyecto completo, realmente ha sido una de las experiencias, que más, me ha enseñado, profesionalmente, y, o sea, he aprendido cosas, que puedo llevar, que puedo aplicar, en otros proyectos, en otros trabajos, con otros clientes, y todo ese tipo de cosas, aprendí bastante, la verdad es que, aprendí bastante. Wow, ¿no? Y, y como tú dices, la responsabilidad, que es, sabes, transmitir, todo eso, era un, un trabajo muy, 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 en serio. Bien. Es complejo, pero, pero bien, salimos adelante. Pero, eso. ¿Cómo, cómo? Saludos, Somnia Banda. Somnia Banda. Sí, saludos, Somnia Banda. Bueno, José, ¿algunas palabritas ahí para despedirnos de la gente? Chao, lávense las manos, no salgan de su casa, si es necesario, espérate, un minuto, que aquí tengo la campaña, ajá, espérate, que hasta ahora ya suben los números. No, de verdad, de verdad, cuídense, cuídense un montón. Sí. yo le digo a la clase pasada, le dije a los estudiantes, que ustedes se acuerdan lo que pasó cuando había un caso, que ese mismo día se acabó el papel higiénico y se acabaron todos los geles al colado y todo se acabó. Bueno, hoy hay mil. Y la gente está ahí, wow, está por la calle. Exacto. Y mal, si ese día hubiesen amanecido, dije, mil casos, qué locura. No, cuídense un montón, la verdad, espero que nos veamos todos luego de esta situación. No pierdan la fe, no pierdan las buenas energías. A los fotógrafos, al cuero, a hacer fotos, a practicar, realmente, esto es para practicar, esto es para hacer, esto es para, para hacer fotos, para agarrar la cámara y cuerearla. Y bueno, dámense las manos, dámense las manos un montón. Exacto. Y de lo que dijiste, creo que lo que más me gustó fue que este es un momento histórico, aunque no sea de la mejor forma, pero es un buen momento para que cada uno registre desde su punto de vista, pues. O sea, ¿cómo fue el estar guardado desde tu punto de vista? Sí, o sea, mira, por ejemplo, lo que fue, lo que fue el fenómeno de ver a las personas en Italia, en sus balcones. o sea, para ese tiempo, Italia estaba en unas condiciones bien feas y Panamá estaba tranquilo, todavía estaba suave, y la gente compartía esas fotos. Y eso es, bueno, eso es historia lo que está pasando, cómo la gente en la ciudad realmente tripeaba desde los balcones, sacaban las banderas, cantaban, compartían, tocaban música, o sea, todo eso es parte de lo que está ocurriendo. Obviamente, la razón no es la mejor, son cosas negativas las que están pasando, hay personas que están muriendo, hay familias que están sufriendo, pero si es verlo desde el punto de vista de documentar la situación, es una oportunidad en muchas de documentar eso, de guardar lo que está pasando, y desde cómo uno lo ve, desde el punto, o sea, imagínate que nunca hubiesen tomado esas fotos de las personas con banderas afuera, o sea, que al final tú la veías y era como que, man, qué pritia, qué brutal la energía que esa gente tiene frente a la situación que tiene, pero es la fotografía, son las imágenes las que te llegaron con ese impacto así duro de lo que estaba pasando, entonces, es eso, la situación no es la mejor, pero es como que desde el punto de cada uno, es chévere, mira, acá por lo menos en los edificios ya no las tienen, pero hubo un tiempo en el que habían las fotos de, digo, perdón, las banderas, había banderas de Panamá, banderas de Colombia, banderas de Venezuela, banderas de Puerto Rico, banderas de todos lados, se veían los edificios, es como que, o sea, no estamos en vez de la parte, pero, frente, estamos pasando una situación y saca tu bandera porque en verdad no, no, esto tampoco es cualquier vaina. Exacto, todos estamos unidos en este barco. Así mismo. bueno, Aristide Gureña ahí te manda saludos y bueno, con esto estamos cerrando, ay Dios mío, eso fue un zoom desde el chatting, estamos cerrando este especial de fotografía que tuvimos hoy con José Rovira, Rovira, muchísimas gracias, estás en tu casa, bienvenido, y bueno, y si tienes alguna actividad ahora fotográfica, tú nos avisas y los comunicamos aquí a todos tus seguidores para que puedan entonces acompañarte y para que también puedan conocer más de tu trabajo, que te sigan, ¿en qué cuenta? Aquí abajito está la BC Red Image Photos, ahí tengo pues un par de trabajos, algunas cositas de lo que yo hago, bueno, cualquier comentario, aquí estamos, cualquier duda, aquí estamos, espero que les haya servido de algo, todo lo que he hablado. Y bueno, nada, más nada, si le dices las manos. Eso, muchísimas gracias, nos vemos Rovira, gracias. Chao a todos, gracias por conectarse. Bye. Chao.